Ya vamos llegando a Pénjamo Ya brillan allá sus cúpulas De Corralejo parece un espejo Mi lindo Pénjamo Sus torres cuatas son dos alcayatas Prendidas al sol Su gran variedad de pájaros Que silban de puro júbilo Y ese paseo, churipipseo Que tiene Pénjamo Es un suspiro Que en guantitiro Se vuelve canción Pues fíjese nomás pues Que yo parecía de Pénjamo Me dijo un adecuera amarón Voy, voy, voy Pues ahora, pues miren señora Que soy de Pénjamo Lo habrá notado Por lo atravesado Que somos allá pues Al cabo por todo México Hay muchos que son de Pénjamo Si una muchacha Si una muchacha te mira y se agacha Es que es de Pénjamo O si te mira y a luego Sospira también es de allá Si un hombre por una pérfida Se mata por otro prójimo Si es decidido Si es decidido Y muy atrevido Pues es que es de Pénjamo Pues es que es de Pénjamo Si a quemar ropa Te invita a la copa Pues ya ni qué hablar Hágase pa' acá chula pues Si quiere vivir en Pénjamo Pénjamo Mi tierra feliz y calidad Ahora hágase pa' acá pues Deme un besito Que sienta bonito Y aquí está Pénjamo Con sus rincones Bellas canciones Que le hablan de amor Ya llegamos pues Pénjamo